En el mundo mediterráneo hay otro árbol muy singular que se extiende por toda esta cuenca que es el Alcornoque el nombre científico, Cuercus suber y que en Asturias la llamamos la sufreira los sufreiros El Alcornoque pertenece a su grupo es una fagacia del género Cuercus y quizás lo más singular de la misma es su corteza la gruesa corteza del Alcornoque que el hombre la ha utilizado desde tiempos inmemoriales ha servido no solamente para hacer corcho es decir, los tapones de corcho sino que más recientemente para las cortines de lugares de protección y sobre todo para formar esos lugares donde las abejas lógicamente buscan el aposento en la fabricación de la miel Esta dura corteza de corcho permite un aislamiento perfecto y por eso el hombre también ha utilizado en cualquier sistema para evitar la pérdida del calor y todo el mundo conoce las ventajas del corcho Desde el punto de vista morfológico Cuercus suber se caracteriza porque las hojas se parecen bastante a las encinas son hojas rígidas, espinosas con la cara inferior llena de pelos esos pelos que la aíslan del medio ambiente pero quizás el carácter más distintivo para diferenciar las hojas del alcornoque de las hojas de la encina es ver el nervio superior En la encina el nervio superior me refiero al nervio superior de la hoja es más o menos recto mientras que cicejea un poco en el caso de las ufreiras, de los alcornoques Las bellotas son bastante parecidas entre todos los grupos del género Cuercus y sobre todo el hábitat que ocupa en el norte de España la alcornoca es muy singular Ya hemos dicho que es una planta mediterránea Pues bien, en Asturias el alcornoque solamente vive en aquel territorio que tiene un microclima netamente mediterráneo que es, ni más ni menos, que el Valle del Navia El alcornoque forma unas formaciones no muy densas a veces asociadas con el carvallo y que constituye nuestras carvalleras en este caso, nuestras sufreiras relictuales que algunas de ellas están declaradas paisaje protegido como las del Bosch y que no nos vemos en el próximo video ¡Gracias!